Viejo Racing, año diecinueve, Chuchito fue tu nombre inicial. El reducto y la cervecería vieron crecer la alegría de tu fútbol sin igual. Fue desde siempre tu juego atirlado, daba escuelita tu principal virtud. Y desde aquí, de queridos tachanos, te queremos dar un trago de la copa a tu salud. La pelota a saltar, parece volar, vamos, vamos la academia, vamos, vamos a ganar. La gente disfruta, toque caridad, cuando juega la albi-verde, pelota al medio y a cobrar. En los 30, el canario y el arte, surdo celeste y campeón mundial. Fue solo una de todas sus glorias, que guardará la historia en su mejor titear. Fue desde siempre tu juego atirlado, daba escuelita tu principal virtud. Fue desde aquí, de queridos tachanos, te queremos dar un trago de la copa a tu salud. La pelota a saltar, parece volar, vamos, vamos, vamos la academia, vamos, vamos a ganar. La gente disfruta, toque caridad, cuando juega la albi-verde, pelota al medio y a cobrar. La pelota a saltar, la gente disfruta, la pelota a saltar, parece volar, vamos, vamos la academia, vamos, vamos a ganar. La pelota a saltar, el canario y el arte, surdo celeste y campeón mundial. Fue solo una de todas sus glorias, que guardará la historia en su mejor titear.